Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tepa y bienvenidos a un resumen de telenovela. ¡Suscríbete! Hoy vamos a hablar de una serie que ustedes me han pedido bastante. Entonces dice, ¿por qué no? Aparte que salió el sol aquí en Perú y está todo lindo. Voy a hacer el resumen de la serie Grachi. Sí, esta teleserie, telenovela, novela, como le quieran llamar, que hizo Nickelodeon más o menos en el 2011, o sea, es un poco antigua, pero la gente todavía la recuerda. Así que vamos a comenzar. ¡Póngame la intro! Yo debería haber estado en Grachi. Un like por eso. ¡Suscríbete! La historia comienza con una chica llamada Grachi. Bueno, se llamaba Graciela, pero la serie es Grachi, entonces por eso su apodo, un sobrenombre es Grachi. Si no, ¿cómo seguiría la serie o cómo se llamaría la serie? ¡Ay, confusión! La cosa que llega a un nuevo vecindario, donde conoce a Matilda. Y a cada una le suceden unas cosas muy extrañas. Algo así como magia. Hasta se le rompe un jarrón y se vuelve a pegar solo. Obvio, con un efecto de edición de retroceso, pero bueno, es magia, ya es magia. Ellas saben que las dos son distintas y se tratan de guardar el secreto, hasta el momento. Mientras Grachi va a dar una vueltita por la urbanización, conoce a Daniel. Y esas mariposas que salen es porque Grachi se está enamorando. Cuando Grachi llega al colegio, Daniel le hace un tour y ella le confiesa a su papá que está enamorada de él. Grachi se hace amiga de Mecha, por un choque que tuvieron. Además, Mecha se hace amiga de Grachi porque sabe que Grachi está enamorada de Daniel y eso le va a fastidiar a Matilda porque a continuación van a ver por qué. La pobre Grachi se entera que Daniel es novio de Matilda. Uy, pero la verdad que al parecer a Daniel no le importa mucho porque también se está enamorando de Grachi. Hasta aparece un arcoíris en la noche. Un arcoíris en la noche. Matilda se entera que entre los dos hay algo más y le declara la guerra a Grachi. La cosa es que esta Matilda no deja a Daniel. Y cuando están solitos en un picnic, pues algo muy loco le pasa cuando trata de besar a Daniel. Matilda se desaparece y en vez aparece Grachi. Y Matilda se como se teletransporta a otro lado. Una confusión tremenda que nadie sabe explicar. Bruja, chicos. Eso es de brujas. Daniel piensa que Grachi es una bruja. No me digas. Y Matilda, sin saberlo, congela a Grachi. Entonces, las dos son brujas. Daniel, por descuido, se entera de que Grachi está enamorada de él. Y parece que a Daniel le gusta mucho la idea. Matilda acusa a Grachi de ser una bruja. Ay, qué sinvergüenza esta Matilda. Por unas rimas súper complicadas que encontró en su cuaderno. Eran algo así como, focus, focus, hechizos y cojuros. Sigamos. Al parecer, las cosas entre estos dos van más rápido de lo que esperamos. Uy, 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 Matilda, cuidado porque estás a punto de quedarte soltera. En una de esas cosas raras del destino, Grachi se ahoga. Y Daniel le da respiración boca a boca. Para salvarla, pues chicos, no sean malpensados. Aunque no entiendo qué clase de respiración es esa. Parecían pesitas, chiquitas. Matilda se da cuenta de sus poderes de bruja y se cree toda ahí empoderada que todo lo puede. Pero para su mala suerte, Daniel le termina y le termina por arruinar el día. Por otro lado, hay otras personas involucradas con la magia. Como la mamá de Mecha o la secretaria de la directora, Cusi. Me dieron a entender que eran algo como guardianas. Están ahí para proteger a las chicas y para proteger el libro. Del cual les voy a hablar después. Daniel mete la pata con Grachi por un hechizo que le hizo Matilda. Ay, Matilda, qué pesada. Y entonces, ella acepta la invitación de Tony para ir a la anaranjada. Tony era el nerd de la escuela. Digo, era porque ahorita que está en el equipo de natación, pues se ve súper guapo y de nerd no le queda casi nada. Cusi trata de explicarle a Grachi que ella tiene magia. ¿Y qué puede usarla a su favor? Por fin, ya, no sé, prepárate un helado. Mientras Daniel le confiesa a Matilda que siente algo por Grachi. Pobre Matilda. Pero ella jura vengarse. Sí, otra vez quiere vengarse. Sí, exacto, Matilda se vengará. Daniel y Grachi comienzan a salir. Y al mismo tiempo, empiezan los problemas por culpa de Matilda. Mecha descubre que Grachi es una bruja. Pero no le parece nada extraño porque lo toma tan cotidiano. Ya que Matilda y Grachi saben de sus poderes, empieza la batalla de poderes. Y porque también ya varias personas saben. O sea, esas cosas se hablan tan cotidiano como estuve diciendo anteriormente. Todo el colegio sabe de ello. Casi todo. Por el lado de Matilda está la directora del colegio y sus amigas. Y por el lado de Grachi está Cusi, Mecha y más gente también porque Grachi tiene más amigas que Matilda. Ellas se enfrentan por el amor de Daniel. Se sabotean, se hechizan, mienten sobre todo Matilda. Y no se imaginan que hasta hay una leyenda en el libro que ya les contaré. Que los antepasados de Grachi y Matilda pasaron por lo mismo. Por el amor de un hombre se pelearon. Volviendo al tema de la magia, hay un libro llamado Exorin. Bueno, que ahorita está en manos de Matilda. Y como ella es una bruja mala, pues no puede quedarse con él. Así que el otro conflicto es que tienen que recuperar el libro para que esté en buenas manos. Daniel le pide a Grachi que sean novios. Pero ella no acepta. Por otra leyenda del libro este. Ya que Grachi tiene un lunar en forma de estrella y como que esa marca, según este libro, es para las personas que les va a ir mal en el amor. Entonces a Daniel, en este caso, pues le iría pésimo. Y le pasarían cosas horribles si está con Grachi. Qué pena, ¿no? O sea, ya había encontrado el amor y no pueden estar juntos. Grachi y Matilda pelean por el libro este y pues Grachi se queda sin poderes. Grachi pidiendo ayuda a todo el mundo que no tenía que ver con la magia, pero ahí va la Grachi a pedir ayuda. Empiezan a averiguar y pues esta amiga que tiene Grachi le dice que para obtener sus poderes debe soñar. Empieza a soñar y empieza a conseguir sus poderes poco a poco, pero no del todo. Además, hay una fecha muy especial donde una bruja puede robarle los poderes a la otra bruja. Y eso ocurre como que de aquí a 100 años y es esa fecha cuando hay eclipse y ese día va a ocurrir no saben cuándo. Sí, en el cumple cumple de la Matilda. Ese día es el día. Matilda le muestra a Daniel que Grachi es una bruja. Qué bruja la Matilda, qué mala onda. Ese era un secreto, pero no sé si tan secreto porque la Grachi lo para contando por todos lados y solamente faltaba que se entere Daniel. O sea, no era tan, tan secreto. Igual, Matilda le hace creer a Daniel que Grachi es una bruja muy mala. Y él se molesta con ella porque no le dijo la verdad. Bueno, siendo Daniel yo también me molestaría. Porque la Grachi, como le estoy diciendo, o sea, le cuenta a todo el mundo. Ahí sí para hablando con sus amigas y con los demás, con la directora, con el hijo del director, con todo el mundo ahora de la magia. Y al Daniel no le cuenta nada. Ay, no, pues. Ay, no. Y por ese enojo que tenía, se hace pareja de Matilda y van al cumpleaños juntos. O sea, en el cumpleaños de Matilda, él aparece como su pareja oficial. Las cosas en la fiesta van de lo más normal hasta que la directora entra en acción. No les había contado, pero la directora era una bruja muy mala, 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 la, la. Encima les quitó los poderes a su hijo. O sea, ella piensa robar los poderes de todo el mundo. Ella lo que quería, pues, en esa fecha era robarle los poderes a Matilda y a Grachi. Y por eso planeó todo, absolutamente todo. Es donde empieza la batalla final. Aunque la mayor parte de esta batalla, pues, estuvieron escondidos. Y lo más que se vio fue los gritos de esta directora loca. La cosa es que entre todos se juntaron y para poder acabar con la directora tenían que juntar sus magias y todos sus poderes. Entonces todos se juntaron y destruyeron el libro. Pero, o sea, no tanto que lo destruyeron, pero, o sea, lo dejaron con bajas energías, algo así. Porque la directora ya no pudo hacer más. No pudieron hacer más, pero con lo que quedaba del libro, pues, la convirtieron en un lindo perrito. Grachi y Daniel celebran haber destruido la magia mala y se chapan y se besan ahí. Un besito, si se dan. Y Matilda... Matilda tiene nueva mascota. Lo único malo de todo esto es de que se quedaron sin poderes. Poderes. Sí, porque el libro se llevó todos sus poderes y ahora tendrán que vivir normalitas. O sea, tanto rollo hicieron, le contaron a toda la escuela para que después ya no tengan poderes. Ay. Al final, Daniel y Grachi, ¿qué creen? Se quedan juntos. Pues, si no, rompí el televisor. Y cuando ya están entrando al colegio, casi al final de la novela, pues, a Grachi se le ocurre decir, Ay, voy a hacer un conjurito, a ver si me sale. Y, pues, parece que no le salió. No le salió al principio, pero después se empezó a llenar toda la escuela de flores, porque su conjuro era cerca de las flores y se llenó toda la escuela de rosas muy bonitas y todo lo demás. Pero, 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 alguien llega para atormentar esa paz que Grachi tenía. Sí, un nuevo personaje aparece interpretado por María Gabriela. No, ¿ahora qué pasará? Y así es como se termina la primera temporada de Grachi. Por favor, les voy a pedir que le pongan like, porque me tuve que ver todos los capítulos de esta primera temporada. Fue un arduo trabajo. Así que si les gustó el video, pónganle like y suscríbanse en el botón rojo que está ahí abajo. Así nos serán parte del club de los sapos. Si quieren más videos como este, solamente tienen que escribir aquí abajo en los comentarios. Para saber qué más quieren. Si quieren Grachi 2, Grachi 3. Estoy preparada, estoy preparada. No se olviden que tengo un video anterior que lo voy a dejar por aquí, para que vayan a ver lo que es de las chicas pesadas o Mean Girls. Está muy buena la película, así que tienen que verla. Y es momento de los saludos. El primer saludo va para Daya Torres. Hola Tefa, estuvo muy bueno el video. Saludos, un saludito muy grande para ti. El segundo saludo va para Romina Ramos Díaz. Eres un poco parecida a Zona Kingdom. Eres genial. ¿Me saludas? Claro que sí, Zona Kingdom. Sí, yo también he visto algunos de sus videos sombravazos. El tercer saludo va para Alan Vargas Music volumen 2. La mejor. Muchísimas gracias Alan por el saludito. Muchas gracias a las demás personas que comentan los videos. Muchísimas gracias, siempre los tengo presentes. No se olviden que tengo redes sociales, tengo Instagram, tengo Facebook y todos sus links van a estar aquí abajo en la caja de información. Conmigo será hasta el próximo video. Les mando un besito. Chao. Have you ever felt? Are you listening? Damn.